Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alun, Pamela Cortés. Queremos agradecer a mi hermana Estefanía y aquí Ale de Genuina Media, que son el gran equipo para nosotros y nos están apoyando en todo esto. Obviamente, al hermosísimo Hotel Geneve. Miren esta sala, tan hermosa de cine. El Hotel Geneve, que es la casa de la Cinemafia, orgullosamente, donde han estado grandes leyendas como la madre Teresa de Calcuta, como Julio Cortázar, Winston Churchill, Lilia Kazan, Marlon Brando. Todos han estado aquí en el Hotel Geneve. Así que vengan a comer en uno de sus restaurantes, a quedarse una noche y decir que ustedes también estuvieron en el Hotel Geneve. Muchas gracias. Bueno, ahora estamos aquí con mi queridísimo Ricardo Cazares, uno de mis grandes, adorados amigos en todo este mundo extraño de la conducción por televisión y el tema del cine. Rick, ya se nos fue una lámpara por aquí, mi hermana la desconectó, pero bueno, estamos de vuelta. ¿Cuántas veces te he dicho que también vengas a hacer tu cinegrafía? Nos costó mucho llevarte para nuestro primer episodio y ahora estamos felices de que te vamos a conocer a través de tus favoritos. ¿Qué dices, mi querida Pam? Pues muy contento, con angustia. Debo decir que con angustia. Ansiedad. De entrada, si vengan al Hotel Geneve, ¡qué cosa! De verdad que sí. ¡Qué espectacular lugar! ¡Qué espectacular lugar! Solamente caminé de la entrada aquí y estoy enamoradísimo. Sí, me entra y lo primero que me dices, ¡qué lugar! Es que la vez te tocó en la otra estudio. Sí, en Polanco, sí, 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 no me veo la hora. Y la otra de la angustia es porque están complicadas tus preguntas, muchachos. Están complicadas tus preguntas. Me sube en la mañana. Pamela, no sabes cómo le eché ganas a la tarea. Me reservo el derecho de cambiar mi manera de opinar en cualquier instante. Perfecto, me parece correcto. Nada más con eso. No, y además, como decíamos, el ser humano va cambiando mucho. De pronto, estos son tus gustos, o sea, bueno, son tus favoritos. Y de pronto, el año que entra ya no son esos. Entonces, en este momento, a Ricardo Casares le gustan estas películas. Fíjate que durante muchos años he trabajado en programas de hacer listas. Mucho con Esteban Macías. Uno de mis primeros trabajos fue hacer el top ten. Y después he hecho otros programas donde hago listas, donde hago listas. Pero siempre las hago como profesionalmente. Con mi gusto me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Para mi canal, Ricardo Casares TV, cadena hermana de todos ustedes. Chequen Ricardo Casares TV y sigan. He hecho como siete listas de top 100. Ah, wow. De top 100. Y tú me pediste un top cinco. Bueno, pero hagamos lo posible, hagamos lo posible. Pues bueno, empecemos por esa. ¿Cuál es tu top cinco películas favoritas del mundo? Ahí está. Vamos a hacer una cosa. De entrada hice una trampilla. Ok. Puse una que para mí, o sea, puse dos que para mí es una. Ok, se vale, se vale. Ok, bueno. Vámonos al quinto lugar. Me parece maravillosa, me parece que te sientes bien, me parece que tiene actuación, efectos especiales, soundtrack, todo. El Oscar, todo. Forrest Gump. Ah, precioso. Creo que es una película preciosa. Preciosa, en 1994. Que además gana el Oscar en una entrega bravísima donde estaba Pulp Fiction y The Sunshine Redemption. Sí, sí, sí. Nada más eso, cuando solo eran cinco. En el número cuatro, me vuelve loco. Lost in Translation. Ah, perdidos en Tokio. Me fascina. Tiene esto del amor imposible, de cierta manera, del choque de culturas, del choque de personalidades y de mundos diferentes. Me fascina, me fascina. Es una actuación de mis favoritas en el mundo, esa de Bill Murray. ¿Y cuál es tu teoría de qué le dijo? No importa, no importa, no importa, no importa lo que le haya dicho. No importa. ¿Cuál es tu teoría? Sí, lo que importa es el momento, la despedida. Nada, gracias. Gracias. Me encantaría pensar que es nos vemos después, pero no, no se pueden ver después. No nos podrían hacer eso. A mí me preguntaron eso en el domingo de preguntas y yo solo puse, who you gonna call? Es una basura, pero no me gusta. ¿Tú crees que no me gusta? No, nada más. Muy bien, muy bien, me gusta. Ahora, en tercer lugar, Inception. De Nolan, también es una película que he visto, y visto, y visto, y visto, y visto, y cada vez que la veo, algo me gusta. Algo nuevo, algo no lo entiendo, algo agarro, algo me mueve. Es una película que me mueve mucho, 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 mucho. La relación del personaje de DiCaprio con el personaje de Marión, la forma que se expresa de ella, me mueve mucho. Y la música de Zimmer, y los efectos especiales, y la forma de contar la historia de Nolan. Pero es que además es un amor trágico el que tienen ellos. Sí, 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 sí. Medio enfermizo, de alguna manera. Es un amor que ya no existe. Sí, sí, sí. O sea, es un amor que existió. Bueno, exacto, pero el recuerdo como que lo acosa. El recuerdo es sumamente tóxico. De un amor muy bonito, con un recuerdo muy tóxico. Entonces tiene esa dualidad. Luego tiene una frase que me gusta de, vamos a volver a... Veniste por mí para que volvamos a ser jóvenes, donde fuimos felices y todo. Y entonces así como el valorar la edad. No sé, me gusta muchísimo, muchísimo. Me encanta. No, de acuerdo, yo la primera vez que vi Inception, dije... O sea, salí del cine y dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto? O sea, se me hace de las edades más geniales para hacer una película. Pero además encontrarla, la forma de contarla. Sí. Lo que hace Nola, ¿no? Y con un actor que me parece que terminará siendo uno de los grandes, 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 grandes históricos, si no es que ya lo es, que es DiCaprio. Sí, sí, sí. O sea, es una gran película y con Michael Caine, que es otra cosa maravillosa. Que es un cast impecable. Espectacular. Tom Hardy, o sea... Una locura Tom Hardy. Sí. También más adelante hablaré de él. En el número dos, muchachos. Número dos. Rocky I. Bien. Ah, ya habíamos hablado de Rocky. Rocky I, ¿no? La vez pasada tú y yo la... Sí, sí, sí. La amo. La ponamos como la mejor película deportiva. Deportiva. Yo discrepé. La amo profundamente. Además, me parece que la saga que fue bajando de seriedad, porque no quiero decir de calidad, porque dentro de algunas películas ya como de acción fantasiosa siguen siendo muy buenas. Pero bajó de seriedad, a mucha gente le hace pensar que no es una película tan buena. O también ya para las nuevas generaciones, o sea, es de 1976, de pronto es una película ya muy vieja y la gente no la quiere ver y todo, pero si descubres Rocky y la historia de este tipo que era un cobrador de mafiosos, que no tenía nada... El romance con Adrian es maravilloso, la relación con Mickey y el final es uno de los grandes... La realidad con Apolo, güey. Sí, sí, sí. No, y también la verdad es que la manera en cómo se hizo Rocky, cómo Sylvester Stallone logró sacar ese proyecto adelante, es igual de apasionante que la película. Es igual de apasionante. O sea, es la misma historia como de luchar por el sueño y hacer lo que sucede así. Y bien vio al perro y nada. Yo creo que tiene... Es probablemente uno de los personajes mejores escritos en la historia, porque es de 76 y sigue bla, bla, bla. Tiene probablemente uno de los tres mejores soundtracks de todos los tiempos. El más trascendental, güey. O sea, vas a un gimnasio y alguien está escuchando el soundtrack de Rocky y en una pelea se sigue escuchando, bla, bla, bla. Y tiene uno de los descubrimientos técnicos más importantes también de los últimos 50 años, que es el Steadicam. O sea, ya nada más con eso te da una película sumamente importante. Y en el número uno, ahí es donde dice Trampa, puse dos películas. El Padrino, una y dos. Ah, bueno. El Padrino, uno y dos. Sí, de acuerdo. Es que es como una... Es como la mejor película de todos los tiempos. Si te obligan a decir cuál es la mejor película de todos los tiempos, que me cuesta mucho trabajo. Pero es Brando, es Pachino, es De Niro, es Coppola, es Diane Keaton. O sea... Es esta familia. Es que son los Corleone. O sea, se vuelven parte de tu familia. Eso es lo que es maravilloso, que tú estás rooting, apoyando, empatizando con el villano. No sé si es la primera vez que pasó eso en el cine, pero sí es la más importante. Y después ha habido muchos directores y escritores muy famosos que se han hecho grandes por presentar adorables... Antihéroes. Antihéroes. Es la definición. Sí, una tragedia, porque en el cine hemos visto muchos casos tipo Anakin Skywalker y así que vemos a un héroe caer en la oscuridad. Pero el más cabrón de todos es Michael Corleone. Sí, 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 sin duda. Se convirtió en lo que le juró destruir. Exactamente. Sí, sí, es verapitivo. Pero además, los personajes secundarios, porque no son secundarios, todos tienen un peso, una familia perfectamente bien llevada. Es fantástica. Y la música, otra vez, y la fotografía, y la dirección. No, no, no. ¿Cómo se llama el Prince of Darkness? ¿Cómo se llama? Greg Williams. Sí. Ahí está, pues ahí está mi top cinco. Muy, muy, muy. Realmente. Me encanta. Coincido con todo tu top. Me mamó. Pero bueno, ahora vamos por tu director favorito. Ok. También vamos a comentar varios rápidamente. Tarantino, me parece, o sea, debe ser sumamente mencionado aquí. Prácticamente todas las películas de Tarantino son fantásticas. Yo tenía entre 12 y 13, más o menos como 12 años cuando veo perros de reserva y 14 años cuando veo pop fiction. O sea, estás en la preadolescencia, adolescencia, vengo de un cine ochentero, fantástico, bonito, etc. Y de pronto te topas con esos baños de sangre y de pronto te topas con esos baños de sangre y justo con estos malos que son que quieres que ganen ya de manera muy salvaje. Y estas traiciones y estas traiciones y estos giros de tuerro. Y los soundtracks y los diálogos. Muy estiloso siempre. Es un tipo sumamente estiloso. Tarantino es muy importante para mí. El único póster que tengo de una película en mi casa es de pop fiction. Es de pop fiction. Scorsese es otro que tengo que mencionar que me vuelve loco. Loco, loco, loco para mí el más grande de todos los tiempos. ¿De los vivos? De los vivos sin duda. De los vivos sin duda. O sea, no sé si el mejor o el más bonito, el más importante, ¿no? Porque hay por gustos. Coppola me gusta mucho. Y otro para no caer en tantos clásicos que de pronto es Robert Zemeckis. Hace rato mencionábamos Forrest Gump. Volver al futuro es otro tatuaje que tengo. La película de... Y además le ha ido muy mal a Robert Zemeckis últimamente. Muy mal. Sí, la verdad ha tenido mala racha. El náufrago. El náufrago es una joya. El náufrago es una joya, ¿no? Entonces, tiene cosas interesantes. Me gusta también lo que hace Robert Zemeckis. A ver, ¿cuál es tu actor o actores favoritos? Ahí van. Rápido, vámonos. Actor o actores favoritos. En este momento creo firmemente que el mejor actor del mundo es Ricardo Darío. Ah, mira. Me vuelve loco Ricardo Darío. Sí, a mí también me encanta. No viven ni de eso. No, 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 güey. Me vuelve loco. Uno de los momentos más bonitos que hemos podido tener para mí en la entrega del Oscar fue cuando lo pude entrevistar, güey, porque nunca lo había entrevistado. Y era, me muero de ganas, me muero. Oye, y tú que eres el maestro de la alfombra roja, ¿te ha tocado entrevistar a alguno de estos directores? Tarantino, Scorsese o así, ¿o no te ha tocado? A Tarantino y a Scorsese en la alfombra roja no. A Zemeckis sí. Qué chingón. Y aquí otro puse, no, y a Coppola no, ojalá, Coppola no lo he visto ni, pero como le aviento a los besos. Si no, a los directores no. Los directores luego no pasan tanto si no son figuras tan grandes. El mismo del toro, y lo hemos platicado, creo que no le gusta caminar a las alfombras rojas. Si no, siempre lo pasan rápido. Llega a las fotos y vámonos, sí, sí. Tengo entendido que como que le cansa, no le gusta la dinámica. A Spielberg lo he visto muchísimas veces en el Oscar, muchísimas veces, pero Spielberg llega, se toma la foto y ¡vum! Sí, no, ni se detiene. Ese es mi Dios, güey. Sí. También puede ser de los más importantes. Ricardo Darín me vuelve loco. Le recomiendo mucho una película que no sé de dónde verla, porque siempre es un problema que se llama Truman. No confundir con Truman Show, por favor. La del perro. Sí, sí, sí. La del perro, que es una... Maravilla. Que también sale este actor muy bueno que sale en Hable con Ella. Sí, es este español, siempre se me olvida cómo se llama. Sí, 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 sí. Pero el que sale es benigno en Hable con Ella. Ah, es correcto. Otro que me vuelve loco es Philip Seymour Hoffman. Ah, bueno. Sentí horrible cuando se murió. Me parece que se muere... Tenía una carrerota por delante todavía. Se muere siendo el mejor actor del mundo. Sí, probablemente. Me parece que eso era. Dustin Hoffman de los históricos. Me vuelve loco. Creo que ya para mí hay que mencionar a Leonardo y Caprio. Ahí. Y de los nuevos, me gusta mucho Tom Hardy y Adam Driver. Al que más futuro le veo es a Adam Driver. Y vamos a ponerle un asterisco, pero a Will Farrell. Ah, Will Farrell. Bueno, claro. Y hablando de futuro, ¿tú crees que algún día Timothy Shalamet se pueda...? Es que aquí hay una opinión infopular. Sí, es una de las opiniones. Me gustó Timothy Shalamet en lo de Wonka. Es la primera vez que me gusta. La primera vez que me gusta. Es que Ricardo es su opinión infopular. Yo creo que Timothy Shalamet es... Güey, se murió tu mamá. Güey, ahí viene Zandaya y van a hacer una película de efectos especiales juntos. Tienes mucha hambre y el mundo está por acabarse. Creo que todo lo hace igual. O sea, honestamente no soy tan fan. Un video súper infopular, me encanta. Me caía mal. De hecho, me caía mal. Pero ahora que vino para lo de Doom 2 y se puso la playera de México. Y en Wonka me gustó. A mí me encantó Wonka. Y obviamente Doom 1 y 2 me encanta. Además fue una sorpresota. Fue una gran sorpresa Wonka. Honestamente. Sí, Timothy Shalamet. ¿Sabes quién sí creo que también tiene el futuro? Austin Butler. No, cabrón. Sí, Austin Butler es muy arrojado. Cabrón, cabrón, cabrón. Sí, pero de los relativamente jóvenes, ¿no? O sea, Adam Driver lo vio con posibilidades bachinescas. Totalmente. Porque ha hecho desde Star Wars a Historia de un Matrimonio, ¿se llama? Sí, sí, sí. Marriage Story, sí. ¿Qué pedo? Historia de un Matrimonio. Sí, sí, no. Ahí los dos estaban de primer libro. A mí cuando dije qué pedo con este güey fue en la de Annette. Ah, sí, Annette. Es un peliculón. No, es un actorazo. No, pero sí me gustó mucho que pusieras a Darín. La verdad es que no tiene... Me vuelve loco. Actuación, donde sale, lo hace la abuela del parque. Que además soy muy fan del storytelling y de lo osado del cine argentino y de algunas cosas españolas. Creo que muy lamentablemente en nuestro país hemos vuelto a ser cinegénero. Todo es comedia romántica. O si no todo, una enorme, enorme, enorme mayoría. Y creo que... El horror también funciona mucho en México, pero sí... Creo que la gran mayoría de sus películas... ¿Cómo se llama? La de los giles. La aventura de los giles. O la odisea de los giles de Ricardo Darín. Ah, esa no lo he visto. Nueve reinas, el secreto de sus ojos. Nueve reinas, el secreto de sus ojos, el hijo de la novia. El relato salvaje. No, no, es el Ingeniero Bombita, loco, el Ingeniero Bombita. Lo amo. Busquen a Ricardo Darín. ¿Actrices? ¿Actrices? Ay, también qué difícil. Bueno, vamos a mencionar a Meryl Streep y vamos a quitarla. Pero ahí está. Ahí está Meryl Streep, por supuesto. Diane Keaton. Ay, sin cariño. Diane Keaton fue mi primera entrevista internacional grande. Me temblaban las patas. Uy, además es que el figurón... Annie Hall, sí, sí, Annie Hall. Sí, 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 sí. No, no, Diane. ¿Y por qué película la entrevista? Una basura. The Family Stone se llama. Ah, ya. Ah, bueno, a mi hermana le encanta. The Family Stone, ¿te gusta? Muy bien. Y sale Sara Jessica Parker. Sale Sara Jessica Parker, Rachel McAdams. Una gran anécdota con Rachel McAdams en ese junket. Pero... Ay, no, 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 no. No, espérate, no. Es que, a ver, yo quiero inaugurar pronto una nueva sección en la Cinemafia que se llamen Historias y Gareda. Entonces, que cuente sus historias que nadie te creería que sucedieron con celebridades. Entonces, pero mejor la vamos a guardar para que tengamos una edición especial. Ok, ok, Historias y Gareda. Saludos a Martita, saludos a Martita. Diane Keaton, me vuelve loco Jessica Chastain. Loco, loco, me vuelve loco Jessica Chastain. Que además creo que es de estas, lo que decíamos ahorita de Adam Driver, ¿no? Que están tomando buenas decisiones a la hora de hacer películas. O sea, se empiezan a convertir en actores garantía, ¿no? Totalmente, sí. Es una buena película. Sale Jessica Chastain, va, voy de cabeza. Ella no eligió algo que no valga la pena. Sí, voy de cabeza. Totalmente, confías en su sello de garantía. Pero también escucha a la audiencia, o sea, porque la han fancasteado muchas veces. Sí. Y se investiga y dice, ah, la audiencia me quiere para ese papel, voy a buscarlo. Eso pasó en It. Sí. ¿A poco? Es como, queremos que Jessica sea Beverly Marsh. Y se enteró Jessica y dijo, ah, pues la gente quiere que yo sea ella, voy a ser ella. Y fue con Andy Muschietti, se entrevistó y venga. Que hace mucho tiempo la entrevisté en una entrega de Oscar fue, con Esteban. Y era como esta mujer que llegó de pronto pateando puertas y era, ya llegó Jessica Chastain y todos estábamos enamorados de ella y es guapa y es tal, entonces bla, bla, bla. Entonces le preguntábamos que cuál era la diferencia de ese momento subida, el de hace unos años. Me encantó lo que contestó, es puedo vivir de lo que amo hacer y busco hacerlo de la mejor manera. Jamás se me va a olvidar la respuesta. Me pareció sumamente genuina. Y es que además ella tiene una cara, un rostro tan cinematográfico, tan anguloso, tan perfecto para el cine. No, no, no. O sea, y es un carácter, una manera de llenar la pantalla. No, 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 flota, Jessica Chastain flota. Sí, lo vi ahorita en el Festival de Cine de Morelia, es una aparición. Flota. O sea, es como un ser de otro mundo. Muy impresionante, de verdad. Flota, flota, flota. Está Viola Davis, por supuesto. Bien. Creo que tenemos dos históricas cocinándose, si no es que ya lo son, que es Jennifer Lawrence y Emma Stone. Ok. O sea, creo que son muy jóvenes y son muy, muy, muy buenas. Y tengo que poner a la maestra Frances McDormand. Ah, sí, bueno. Y conazo. Que también es de esas que es garantía. Pero es de esas que ha construido además su carrera y su filmografía como lejos de los flashes de Hollywood. Es como películas chingonas. De a poco, de a poco. Y mucho como con películas con mucho carácter. Totalmente ella, es genuina. Agarra productos donde sabes que va a ser un reto, que no. Claro. Es muy difícil que los actores no se repitan. La gran mayoría lo hacen. Me parece que Frances McDormand no. Sí, es muy especial esa mujer, sin duda. Oye, wait, ¿to crush de Hollywood? Ahí va. Ahí les va. Puede ser el que más me haya costado. Pero tenemos a Anita de Armas, por supuesto, que además te consta que es mi crush antes de que fuera tan famosa. Totalmente, 100% de acuerdo. Antes de que fuera tan famosa. Cuando era open coming, Ana de Armas, yo ya la tenía de mi protector de pantalla en la computadora. Te sigo teniendo de protector de pantalla, Ana de Armas. Yo estoy de testigo que es real. Me parece guapísima Gal Gadot. Espectacular. No, sí. Sí, pues cómo no. Además me da como que ternura Gal Gadot. La amo. Sí, se ve que es adorable. En la premia de Batman v Superman vino a México. Yo traía mi revista de Batman y era oscura. Y yo, pendejo, le doy un marcador negro a Gal Gadot. Y me veo con cara de, niño, ubícate, ¿no? Entonces le pidió a su manager que corría por un plumón blanco. ¿Qué pasa? Ya la quiero más todavía. Y hubo 40 segundos donde nos quedamos viendo. No me salieron palabras, güey. Porque nunca había visto una belleza tan cabrona en mi vida en persona. O sea, era algo espectacular que la pantalla no le hace justicia. O sea, es algo brutal, brutal, brutal. Yo creo que nunca la he visto en persona, güey. No, no, güey. La amo muy mal. Es que además dicen que es de verdad como una diosa. O sea, que es muy alta, que es muy imponente. No, su mirada es como ver a un dios, literalmente. Sí. Una locura. Pero veo que te gusta. O sea, porque algo que tienen en común tanto Ana de Armas como Gal Gadot es que tienen una calidez que enamora. O sea, las dos se ven como tan lindas personas que no puedes evitar amarlas. No sé si es por eso o básicamente por sus looks. Margot Robbie también. Hay que aventar a Margot Robbie. Es perfecta. Es Barbie. Es una Barbie real. Es una locura. Y les voy a decir una cosa, muchachos, porque la peluceamos mucho en México. Pero me voy a volver presidente de uno de sus clubes de fans. Eiza González. Totalmente de acuerdo contigo. Está haciendo las cosas muy bien, Eiza González. Bien ahí. Está haciendo las cosas bien. Está espectacular. Está espectacular. No, no, físicamente es una locura. Es otra diosa. Además, cómo se ha partido el hocico para abrirse camino y para estar ahí. Y la verdad es que en México yo estoy de acuerdo con ella. O sea, se siente un poco decepcionada de cómo no le estamos todos apoyando y luchando porque estén los dos jugadores. Luchamos y en la alfombra fue con este vestido amarillo. Claro. Güey, parecía body paint. A mí me tocó. Yo la vi ahí. O sea, paralizó la alfombra. ¿Qué es lo que quería? Claro. Porque en ese momento seguramente alguien la invitó a algún manejador que la veía a futuro, etcétera. En ese momento a lo mejor ella no merecía estar ahí. Muy probablemente. Dijo, voy a sacarle el mayor provecho. Y todo el mundo habló de ella. Sí, sí, sí. Y todo el mundo habló de ella. Y Baby Driver está nominado a algo, ¿no? ¿Puede ser? No sé, no creo, pero bueno. Pero las películas que ha hecho a lo mejor sin todavía ser protagonista y a lo mejor sin que el clavado sea de un nivel de dificultad muy alto, siempre entrega bien. Siempre entrega bien lo que tiene que ser. Digo, quitemos King Kong o esas cosas. Pero siempre entrega bien. No, y además la verdad es que, como dices, es una belleza espectacular. Además, como que se rifa por los papeles. Ahorita la vi en la de The Ministry of Gentleman and Warfare. Y la verdad es que hace acento británico. O sea, como que es muy osada. Habla inglés como diosa. O sea, la verdad, mis respetos. Ojalá le vaya muy bien. A mí me encantó en Ambulance también. A mí en la de los tres cuerpos, como que no me gustó mucho el papel. A mí sí me gustó, me gustó mucho. Se me hizo como que todo el tiempo cara de sufrida. Pero siento que era un tema del papel. La de Yo te cuido. Ah, buenísima. También lo hace muy bien. O sea, va muy bien, va muy bien. Sí, y siento que de verdad deberíamos echarle más porras todos en México y no andar chingando que sigues. Porque cada vez que sale un pinche post de Isa González veo los comentarios y es todo el mundo tirándole mierda. Y yo, a ver, ¿por qué no podemos alegrarnos de que una mujer mexicana le esté yendo tan bien? Que además con chamba. ¿Qué es la otra? Hay que ponerse a pensar de pronto y es un poco repetir lo que pasó con Salma Hayek que no quiero compararlas, pero bueno. Aquí hubiera hecho una fortuna haciendo novelas o series mexicanas. Claro. Una fortuna. O sea, le hubiera ido muy bien. Y dijo, no, quiero ir allá y quiero rifarme. Y tampoco era una millonaria ni muchísimo menos que se fue a Los Ángeles a vivir sin ningún problema. Se rifó. Sí. Y va muy bien. A Isa se le reza, señores. Otro acierto de mi Timos y Chalamet. Muy bien. Bueno. Y también tiene eso a Isa, que lo hace bien. Yo no se lo critico. Cada que sale con alguien, casuísticamente, hay un paparazzi. Sí, eso sí. Pero también lo hace muy bien. Ella tiene un gran equipo de relaciones públicas que lo hacen de maravilla. Y sí, ya ahí está. Deja uno para la banda, ¿no? ¿Qué más? Aquí estoy yo. La película que hizo que te gustara el cine. Esa no la pude contestar. Ok. Esa no la pude contestar y les voy a decir qué me acuerdo. No pienso en una película cuando me pregunto eso. Me acuerdo de, así, de Plaza Satélite, del Cinema Polo, los Multicinema Perisur. O sea, me acuerdo de una época. Ok, ok, ya. Ok, ok, ok. Me acuerdo de Mediados de los 80, Neón, El Olor a Palomitas. Por ahí está Indiana Jones, por ahí está Volver al Futuro, por ahí están los pósteres de Star Wars, por ahí están los Goonies. O sea, la fotografía cuando me pregunté esto, viendo a mí, cuál fue la película, era esa época de los 80. Es Spielberg. Pues güey, es Spielberg, es MX, es la historia sin fin. Es Rocky, bueno, son las de Rocky, son alma mortal, es Bruce Willis. A la época de oro, güey. O sea, son esos momentos. Ghostbusters. Son Ghostbusters, por supuesto. Es el renacer de Disney. Claro. O sea, es ese momento en los 80 que me acuerdo que me llevaba mi papá o iba con mi tío o me llevaba mi abuela y me pondía la banda de Karate Kid que salías del cine y vendían cosas afuera del cine. Claro, claro. O sea, y salías dando patadas, ¿no? De la grulla. O sea, me acordé de ese momento. Esa época que al final de cuentas te pasará igual, es la que tenemos tatuada en los brazos. Sí, sí. Es esa época que me enamora del cine profundamente. Totalmente. Ok. No es una película como tal. Ok. A ver, ¿qué películas te encantaban cuando eras niño? Todas. O sea, teníamos la posición más preciada que había en mi casa y es en serio, más allá de los He-Mans o los Thundercats o el mismo Atari. Al final, el día de tengo 44 años, era una Betamax y sus cassettes. O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, con mi hermana. Mi hermana es un año y medio menor que yo. Ajá. Poníamos y le regresábamos y le regresábamos hasta el momento en el que Terminator se ponía el ojo, se lo sacaba y se abría el brazo y... O sea, era un momento tan impresionante y lo poníamos y lo veíamos, lo poníamos y lo veíamos. Vi Rocky II con mi abuela 149 millones de veces. ¿No? Las Liliana Jones con mi papá. O sea, esa época, me enamoré, tiburón. Yo era el que llevaba, el niño que pedía si íbamos a Acapulco que lleváramos la videocasetera y ver tiburón 2 en Acapulco. Porque estaba diferente cuando estás en la playa. ¡Ah, huevo! Ese es el deporte extremo. Ese es, ve tiburón y después súbete a la banana. No es fácil. No, 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 por supuesto. ¿Tiburón 2? No, sí, sí, ve tiburón 1 o 2, ya que sea, y súbete a la banana, claro, no es sencillo. Ah, buenísimo. Era eso. Oye, ¿cuál es tu género favorito? Yo creo que hay dos cosas maravillosas que te pueden pasar en el cine o después de ver una película. La segunda es tener la necesidad de hablar de ella. Eso me parece increíble. Increíble, o sea, que tengas que platicar la película saliendo de verdad. Ese impacto que te obliga a debatir, a comentar algo. ¿Qué sientes, etcétera? Eso creo que es espectacular y no pasa en todas las películas. De hecho, no pasa en todas las grandes películas. Y la otra es sentarte en el cine y cagarte de risa. Ok. Sentarte en el cine y morirte de risa para mí es espectacular. Ajá. Entonces, no hay tantas películas buenas en el mundo de la comedia, pero mi género favorito es la comedia. Ok. Muy bien. Mira, no lo hubiera pensado. ¿Y tu saga favorita? Es bien difícil. O sea, sí, desgraciadamente lo que le hicieron a Star Wars, las de Bond no todas me encantan, Tiburón también cayó, lo de Indiana Jones es lamentable, tendrían que correr y lastimar físicamente a mucha gente por lo que le han hecho a Indiana Jones. No soy tan fan del Señor de los Anillos, eso ya será, Harry Potter no. Tengo aquí tatuado el guantelete de Thanos. Creo que lo que hizo Marvel, y no con todas, sino lo que está haciendo ahora, pero lo que hizo de que salió Iron Man hasta Endgame es histórico. Son 18 películas, creo, ¿no? Más, güey. como 24. No, creo que a ese momento son 18 películas. No sé, estoy casi seguro que es, pero estoy casi seguro que es el número. O sea, de Iron Man 1 a Endgame, espectacular. O sea, lo que se vivió en una sala de cine en Endgame, desde Infinity y en Endgame es una locura. Entonces, por el número de películas y por lo que crearon, etcétera, voy a decir que es de Iron Man a Endgame. Eres la primera persona que dices, mira. Traté de tener respuestas no tan populares. pero sí, la verdad es que fue histórico en muchos sentidos. En muchos sentidos. O sea, sí siento que vino a transformar la industria del cine por completo para siempre. Y hoy estamos viendo la decadencia absoluta de esa fórmula que en su momento fue histórica y gloriosa y bla, bla, porque sí, me parece que nos cansamos y las grandes franquicias o universos cinematográficos mataron a las películas medianas, al rom-com de pronto, o a las películas de acción los duros de matar ya no existen, ¿no? Pero lo que hicieron en su apogeo más grande, 18 películas es una locura. Una locura, Además, interconectadas. Amarradas todas viviendo en el mismo universo. Era eso. Es una locura. Era eso. Tú muchas veces ibas a ver la película por la escena post-crédito. Sí, claro. ¡Qué mamada! Totalmente. Es mind-blowing. Sí, cambiaron la manera de conseguirlo. Ir a ver una película para ver una escena post-crédito, wow. Y digo, a nivel marketing, es la maquinaria que desataron. Es una locura lo que lograron, la verdad. Y digo, lo quisieron copiar todos y a nadie le salió también. A nadie le ha salido también. No, pero vamos a ver esa culminación en Deadpool 3. Yo creo que Deadpool 3 estamos así todos. Es una pinche locura. Estamos así todos. Hacer el renacimiento. Pues a ver, vamos a ver. Secret Wars. O sea, se vienen buenas películas para malos. Los cuatro fantásticos y todo, pero empezaron un poco con el pie izquierdito, con Quantumania y con el tema de Jonathan Mayors. y se fueron a la basura. A mí No Way Home sí me pegó emocionalmente muy cabrón. Había los tres Spiderman juntos, se me hizo otro nivel Sí, pero ese es fan service absoluto. Ese es absoluto. Yo también la amé, yo también la amé, pero es fan service absoluto. O sea, no propone nada. El guío no tiene ni pies ni cabeza. Me encantó y Guardians 3 se me hizo la mejor de los guardiános. Que es el final también. Ya no es como parte de una saga, ya es un punto final. Sí, también se me salió milagremita, claro. Y al final, no, de verdad, no se va a quedar con Gomorra. Sí, 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 güey, sí, 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 sí. A ver, ¿cuál es tu serie favorita? Me cuesta mucho trabajo porque no soy tanto de series, no es mi formato. Ok. Me desespero un poco cuando sobre todo empiezan a estirar la liga. Claro, y ya nada más rellenan. Este capítulo ya lo vi. Sí. Breaking Bad me vuelve loco. Sí. Los Sopranos me vuelve loco. Ok. Y en el tema de la comedia yo sí tengo que decir Friends. Ok, yo no soy fan de Friends, pero. Ese sería mi top tres. Ok, muy bien. ¿Y para ti quién es el mejor villano del cine? Cuando hablamos de sagas y los villanos y todo, creo que tienes que hablar de Darth Vader. Creo que Vader es el más grande, el más importante, etcétera. Por ahí creo que le podría pelear Lector. Ok, Hannibal. Sí, Lector. Yo traigo tres que quiero mencionar. Uno es Thanos, igual valió muchísimo. Y además es muy justificado. Es un villano sí, sí, que no está tan loco. Exacto. Lo que dices así de bueno, pues en una de esas, mientras no sean los míos, que se muera la mitad de nuevo, casi sí. Y además creo que una película de una saga para que funcione tiene que tener un gran villano. Totalmente. Y aquí lo tiene. Pero voy a decir dos que a mí me pegan, me pegan. Uno es una mujer, Basper, en Casino Royale, en lo que hizo la saga de Craig, de Daniel Craig, porque es una mujer que le rompe el corazón y transforma al James Bond que vemos a lo largo de cinco películas de... Interesante, güey. Lo traiciona y después lo quiere medio salvar y todo, pero lo cambió, le rompió el corazón y lo cambió. Y otro de un actor que está sumamente apestado ahora, John Doe, de Seven, lo que hace Kevin Spacey. Kevin Spacey. Una locura, sí. Bueno, pero sí es un gran, gran villano. Es un gran villano. Es tan buen villano que no lo atrapan, se deja atrapar. Claro. Y sale casi al final de la película y se roba la película. No, no, es impresionante. Es impresionante. El villano... Oye, pero también Kaiser Sose, que también es Kevin Spacey. Sí, sí, también es otro maravilloso. Sí, también es otro villano estupendo. Sí, sí, sí. A ver, ¿con qué personaje cinematográfico te identificas? ¿Qué ves características tuyas? Ay, medio soy yo. No, la verdad es que un personaje característico, lo apunté ese, creo que no. ¿Qué personaje? No, esa justo no la respondí. A ver, ¿con cuál sería? De los que me gustan. Me gusta, y rápidamente va así Rocky, ¿no? Y lo tengo tatuado y ahora con lo del infarto de estar en la lona y levanta. Claro. Me han funcionado tantas cosas que a veces de la película, lo primero que me agarré fue de este güey, o sea, de ese personaje. Ah, qué bonito. De un güey self-made, ¿sabes? Sí. Que al final de cuentas sí tiene su círculo de soporte, pero yo creo que podría ser, él es el personaje que más quiero, que más me gusta. Ok, me encanta. Y si fue el último día de tu vida, ¿qué película verías? ¿Una comedia? Sí, que reglete con una sonrisa, ¿no? Vete con una sonrisa, yo creo que sería o Hangover, o algo de Will Ferrell que podría ser Anchorman o Dead Brothers o Tropic Thunder también, que también apestadísimo y no se podría hacer, pero yo creo que sería una de esas. es polémica. Sí, a morirte de risa, si ríes, ya es tu último día que vas a hacer, ¿vas a poner a llorar? No. Ya me gustaría Lord of the Rings, güey. Todas. Es que Rick no es tan fan de Lord of the Rings. Por supuesto que la dirijo, o sea, si voy a dirigir una película en mi vida, que sea la mía. Claro. Y tendría de asesor muy cercano a Ron Howard. Creo que Ron Howard hace muy bueno haciendo biopics. de acuerdo. Sí, me gusta Ron Howard. Rush es increíble. Y pensé, fíjate, si tuviéramos mucho presupuesto en Mark Ruffalo. Me encanta, sí. Sí, o si no tuvieras tanto presupuesto, no te estoy haciendo menos, Diego Luna. Bien, bueno, o sea, también yo creo que el presupuesto de Diego Luna. también ya no es poca cosa, sí, sí, no es poca cosa, pero ahí estaría. Con Ron Howard, la dirigiría yo, con Ron Howard, Mark Ruffalo o Diego Luna. ¿Y quién sería el villano de tu película? Yo, yo, sí, Ok. No duda, yo, yo, héroe y villano en la misma historia. ¿Cuál es tu película mexicana favorita? Ay, tengo tres, rápidamente. Una, a ver, ahí te va. De tercer lugar, El castillo de la pureza de Ripstein. Buenísima. Una locura. La acabo de ver hace... Joya, ¿no, güey? ¿Dónde la viste? ¿En qué la viste? YouTube. En YouTube la viste. Yo también la vi en YouTube y hace no mucho. Yo la vi hace muchísimos años. La intenté buscar por las buenas, pero estaba desaparecida. Y ya la puse en YouTube, a ver si chicle pegaba y sí pegó. Me recomendó el papá de un amigo y la empecé a ver y me encantó. Es súper perturbadora. Es Claudio Brux, ¿no? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es muy perturbadora. Muy perturbadora. Muy perturbadora. En el número dos ponemos La Ley de Herodes de Luis Estrada. Muy bueno. Es buenísima. Y en el número uno va a ser una opinión poco popular también. Ok. Pero es una obra maestra, búsquenla. No sabría dónde verla. O sea, la vi yo en VHS, en Betas, algo así, El Milusos. Ah, no lo he visto. El Milusos con Héctor Suárez. Ok. Es de 1981, 82. Pero eso es como de Picardía. No, es la época del cine de Ficheras, sí, pero no es una película de Ficheras. Es una historia triste de un hombre de un pueblito muy pequeño, casi un indígena, que es Héctor Suárez, que viene a la ciudad para, con todas las circunstancias de los ochentas, con el país quebrado total y completamente, el campo abandonado. Entonces viene a la Ciudad de México a tratar de ganarse la vida y llega al centro de la Ciudad de México donde tiene cualquier cantidad de trabajos y cualquier cantidad de gente abusa de él en un México, si lo que vivimos hoy es complicado, imagínate el clasismo, el racismo, el de aquel entonces y tiene 400 trabajos, es El Milusos, es lo que trata de hacer para salir adelante. Es un dramón, es un dramón. Ok. Es una estupenda película. ¿Y sabes dónde verla? No tengo ni idea. No hay que buscarla. El Milusos. Ok. ¿Y la película más rara que has visto en tu vida? La apunté también, ya me estoy acordando. Madre de Aronofsky. Sí, 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 sí. Ok. Y me acuerdo que la vi en el cine y fue así de, creo que nos estábamos volviendo locos. Pronto era pasar y decías, ahorita ya se va a poner buena, ya entendí. No. Sí, sí, ok, sí estoy entendiendo, pero no te pases, no te pases. No, sí, no, la odié. La odié con Tamián. La odié con Tamián. Ok. No puse la langosta porque sé que la amas. También no. A mí me fascina. ¿No te gusta de ti? ¿Eh? ¿No te gusta de Love Story? No, güey. También está muy rara, güey. Sí, pero también es entendible, güey. Güey, te chingas una palomita y ya no sabes qué pasó. O sea, no, no, no. No, 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 no me gusta. Ok, ok. No me gusta. Bueno, pero este como mi verso. Estas dos. Bueno, realidad distópica, realismo mágico. Ya cuando te dicen realidad distópica, creo que ya no quiero ir al cine a verla. Vamos a ver una película de realidad distópica. No sé, no sé. Bueno, a ver, este soundtrack favorito. Ahí va. Vamos con soundtrack favorito. Soy muy clásico con todo lo que hagan Hans Zimmer, John Williams, Zenio Moriconi, Alan Silvestre y Bill Conti. Los amo. Bien. Los amo, los amo. O sea, son los clásicos y los adoro. The Ecstasy for the Gold puede ser la que más me gusta de todas esas mencionadas, de estos maestros. Las películas de Tarantino siempre tienen canciones, no música original. Son personas de la película. Sí, sí, pero buenísimo. Y como películas como tal, Purple Rain, que es una película que se llama así de 1984. La de Prince. Y ahí sale la canción de Prince, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Sí. También es una gran película, Purple Rain. Y fíjense, esta seguramente nadie se las había dicho. De Cuarón, una de sus primeras películas en Estados Unidos fue Great Expectations. Ah, bueno. Tiene un soundtrack. No, no, no. Sale pop, de hecho, en el soundtrack. No, sale pop y Tori Amos también. Es un muy buen soundtrack. Muy buen soundtrack. Y es una muy buena película. A mí me gusta la película. Es una gran adaptación. Sí, sí. Es Charles Dickens. Sí, sí, es Dickens. ¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir? En el de James Bond. Ok. Ah, de verdad. ¿Pero qué James Bond? No, pues en el que sea, güey. Son yates, es Jamaica, es Monte Carlo, es Mónaco, son grandes coches, todo, en el que sea. Estás en el casino, en una fiestota, vestido de smoking. Sí, claro. Ok. Claro, sí, sí. Increíblemente lo de James Bond, ¿no? Ok. ¿Qué película siempre recomiendas? La que no falla. Que alguien te dice, además, obviamente sabemos que eres toda una institución en México del cine, que todo el mundo te ha de preguntar, ¿qué veo? Es difícil. De entrada, lo primero que digo es vean cine viejo y les aviento a Hitchcock, porque creo que igual que los chavos, que las nuevas generaciones, mucha gente de mi edad, mis amigos, ay, no, esa película es de los 70's, que hueva, no. En blanco y negro. No, güey, ves cine viejo. Sí, claro. Ves cine que, o sea, el storytelling, búscalo, ves los actores. La generación ya le dice cine viejo a las del 2000, güey. Sí, güey, sí, en blanco y negro. Eso, o sea, siempre les digo, atrévete a ver algo viejo, Casablanca, Hitchcock, siempre son como las que, y ya una vez que me dicen, no, ni madres, otra cosa, recomiendo, quisiera ser millonario, Slumdog Millionaire, que es una joya, y este... Danny Boyle. Sí, 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 y Closer. Ay, me encanta Closer. Tal vez es que puedo ver muchas veces. Sí, porque a todo el mundo les gusta las... Es el director de... No sé, creo que sí, pero no sé. Es una historia, a todo el mundo le gustan las historias, amor. Entonces, por ahí se las vendes, pero riájale luego. Sí, sí. Ok, ¿cuál es la película que más risa te ha dado? Puede ser Hangover o... Step Brothers también. Step Brothers, sí. Y Tropic Thunder, esas tres que decía, Tropic Thunder es una obra maestra. Una obra maestra. Sí, es una genialidad, además el concepto. Sí, 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 sí. Pero Carolina Wine Mixer. Ajá, el fucking Carolina Wine Mixer. Sí, sí, sí. Es muy buena. ¿Tu película de horror favorita? Me gusta mucho El Resplandor. Muchísimo El Resplandor. Creo que daría número uno, pero voy a hablar de la de Medalla de Plata, porque el Resplandor seguramente ya han hablado mucho. El exorcismo de Emily Rose. Buenísima. Scott Erikson. Ojo con los que les voy a contar del exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose es una película basada en hechos reales. En un exorcismo que se hizo, se realizó. Si usted cree o no cree que Satanás poseyó a una persona, eso es cosa suya. Pero el exorcismo se realizó. Claro. Y el juicio también. Y el juicio también. Es una película basada en hechos reales. Bueno. Tenía siete demonios Emily Rose adentro de ella. Uno de ellos era el mismísimo Belzebú. El diablo. El jefe de allá abajo. Ok. Bueno. Ese exorcismo que se realizó en la vida real se grabó en un cassette. Y ese cassette, ese audio, se subió a YouTube. Ah, no me merece. Es decir, si ustedes creen en eso, la voz del diablo está en YouTube. Ok, lo voy a buscar. El exorcismo de Emily Rose. Una gran película. Sí, no es una gran película. Yo no sabía que era del caso real, güey. A mí Scott Derrickson se me hace un director muy infravalorado. Tipo este, el año pasado, antepasado, con Black Phone. Black Phone se me hizo una pichecha. Es muy buena película. Se perdió dentro de las grandes películas del año pasado, pero es una muy buena película. A todos nos pasó que después de ver Emily Rose nos levantábamos a las 3.33. Pues claro, güey. Sí, no. No lo puedo ver porque está basada en hechos reales. Sí, sí. No, sí, de hecho sí. Porque a mí me pasó igual que a ti. O sea, yo vi Emily Rose y como sabía que estaba basada en hechos reales, me puse a investigar qué pedo que había pasado y ves las fotos de la chava real en internet. Te cagas porque, o sea, digo, obviamente no. Bueno, por lo menos a mí creen. Yo no creo, yo no creo, yo no soy un tipo de fe. Exacto. Yo tampoco soy creyente de ese tipo de cosas. O sea, justamente llevaron a sus padres a juicio porque de lo que murió la niña fue de inanición porque los demonios le decían que no comiera. Entonces, por eso los metieron, o sea, los encuiciaron a todos porque fue un caso de negligencia. Tu hija no estaba poseída, tu hija estaba loca, la debiste haber llevado a manicomio. Y la debiste haber alimentado porque se murió de eso, de hipotermia, de malnutrición. Bueno, desnutrición. Y por lo mismo que la niña no comía, entonces tenía por hipotermia todo alrededor de los ojos negro, como panda. O sea, están las fotos en internet. Es muy dura. Entonces, de verdad, sí se ve muy fuerte porque es una niña que está afectada físicamente de una manera que sí. O sea, si hubieras creído que, o sea, entiendo que en esa época la gente a su alrededor creyera que estaba poseída porque físicamente tenía síntomas muy fuertes. Fue en un pueblito en Alemania. Fue en un pueblito en Alemania, exactamente. Es una muy buena película. Sí. Muy buena. Me gusta, me gusta. Que también creo que es el género más difícil. Ya la vi, no la quiero volver a ver. No, no la quiero ver. No la quiero ver. Es muy fuerte, pero era hipotermia. No la veras. Y algo de teatro. Que además creo que es el género que menos buenas películas entrega, el terror. Ay, no sé, últimamente están, el horror está peleando bien. Sí, sí. Barbarian, Talk to Me, Evil Dead. Odié Barbarian con toda mi alma. Yo la vi. Los primeros 40 minutos son fantásticos. Después. Ay, Rick. Talk to Me. ¿Cuál es Talk to Me? La de la mano. Ah, está bien, Talk to Me. Está bien hecho igual. Al final es una desgracia, pero. La última de Evil Dead. La de Cuando se echa la maldad. Cuando se echa la maldad. Está buena. Sí, está buena. Está buena. Yo siento que del horror están saliendo. Y Knope. Knope. Ajá, las de Jordan Peele. Es de Jordan Peele. Eggers. Eggers lo hace bien, sí. Midsommar. Huesera. ¿No te gustó Huesera? Huesera muy buena. No, no. Ay, no, Rick. Bueno. ¿Qué película te hace llorar? Fíjense que, no sé si es con la edad, no soy tan grande, pero antes no lloraba con ninguna película. Si es romántica, no voy a llorar. Las películas románticas no me hacen llorar. De chiquito la recuerdo muy bien. La primera película con la que lloré fue Jamaica Bajo Cero. Ok. También basada en hechos reales del equipo de bobsled jamaiquino que tiene posibilidad de ganar la medalla y se voltean, pero una vez que se voltean, basada en hechos reales de nueva cuenta, se voltean en el bobsled, salen del bobsled y dicen, tenemos que cruzar la meta y cargan el bobsled y cruzan la meta. Lloro. Me explota la jeta en lágrimas. Me explota la cara en lágrimas. Este Rocky II cuando levanta y dice, Joe Adrian, I did it. 154.3 millones de veces la he visto, la 154 lloro. Ah, bueno. Este, Buscando a Nemo, cuando llega el pelícano y le dice, tu papá cruzó el océano para verte. Ah, sí. Esa frase me explota la jeta. Cingón. Este, sí, cada vez más. Ok, ok. Cada vez más. Cada vez es más frecuente. A ver, ¿cuál es tu película favorita de superhéroes? Voy a repetir, no sé si sea la mejor, es más, creo que me atrevería a decir que no es la mejor, pero lo que viví con Endgame en una sala de cine es brutal, es espectacular, es, o sea, para los que no tuvieron chance de verla en un cine con fans que la gente, la gente eufórica. No, no, el efecto estadio, el efecto, o sea, con una emoción, cuando, 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 sí, sí, o cuando Tony Stark se pone el guantelete, es, o sea, todo el mundo sostuvo la respiración en ese instante, era, eso es espectacular. Yo lo vi en un preview en Los Ángeles. Increíble. Cuando Capitán América levanta el martillo de Thor, nunca he visto, ¿no? Es el humano tan eufórico en mi vida. Que además una película antes cuando llega Thor y Bring Me Tan nos dice, ¡A huevos! ¡Sí, vamos! Ahora sí, bla, bla, bla. Y de pronto perdemos, que no, o sea, que también, eso también en el cine fue muy espectacular. Sí, 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 no, 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 lo que se vivió con Endgame es espectacular. Es una cosa que yo no sé si vaya a volver a vivir antes, por eso le doy Palomita. Totalmente. Es que es un fenómeno que viviste en colectivo, entonces eso le da un poder enorme. Y ahí te pongo asterisco de otra, Batman, hoy se le conoce como Batman 1989, me parece que para la creación de películas de cómics para el género, etcétera, es importantísimo. Es una piedra fundacional o como... Es la piedra angular porque primero tienes ya Superman a finales de los 70, lo desgastan terriblemente durante los 80, corren a Richard Donner que fue el director, desgastan, hacen películas malísimas, se cree que si Superman se había desgastado nadie más iba a hacerlo y de pronto llega Tim Burton a un director ya muy famoso y consagrado, con un actor como Jack Nicholson total y completamente consagrado a darle seriedad a un género y se va muy bien. Y un Michael Keaton que la gente no quería al principio y se conquistó. Al principio no, lo buleaban, lo buleaban, sí, sí. Sí, porque Adam West era un Batman súper cómico. Sí, era una cargatura. Sí, luego Tim Burton ya le dio la seriedad que merece el personaje y gracias a Tim Burton llegó Nolan y ahorita Matt Reeves. Ya la oscuridad que estamos manejando con Matt Reeves se debe a Tim Burton, yo creo, porque el estudio ve que entre más oscuro sea el personaje, más le gusta a la gente. Mira, muchos fanáticos de los cómics, porque yo soy muy fan de los superhéroes en el cine. Como la gente dice, no, es que no sabes del cómic. Muchos fanáticos del cómic dicen que viene de ahí la oscuridad de Batman, no de Burton, que Burton la adoptó de ahí. Sí, la adapta bien. Sí. Ok, ¿cuál es tu película animada favorita? Me cuesta mucho trabajo también. Creo que Nemo, Intensamente y Up son obras maestras. En la época dorada de Pixar. Maestras. Creo que son cosas espectaculares. No sabría de Intensamente o Up, cuál ponerte. Creo que es mejor película o Up, pero cómo visualizaron las emociones que platicamos hace un momento de Intensamente. Eso es, son brutal. Creo que las tres son obras de las maestras. O sea, la aventura de Up es más divertida que la aventura de Intensamente. Los primeros cinco minutos de Up. Ah, no, eso es todo de una película. No, 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 pero es exactamente, es ir al cine a ver una película animada y a que te den un periódico en la cara en cinco minutos. ¿Por qué? Yo venía a ver algo de Pixar, ¿en qué momento? Sí, sí, sí. Es increíble. ¿Y tu Guilty Pleasure? Hijo, tengo muchísimos Guilty Pleasures. Tengo muchísimos. Pero uno así bien vergonzoso. Todas estas películas sátiras, bueno, no todas, porque hay unas Scary Movie de esas. No tanto la Scary Movie, pero Hot Shots, las dos de Hot Shots con Charlie Sheen, las amo. Este, The Naked Gone o cualquier cosa. Hay cosa que se llama Leslie Nielsen. Cualquier, Leslie Nielsen tiene otra que se llama ¿Y dónde quedó el exorcista? Amo, amo, amo. Entonces, sí, ese tipo de cosas las amo. Ok, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine, además de que no te gustaba a Timothee Chalek? El Señor de los Anillos. Ah, claro. Súper impopular, Ricardo, fuera. Harry Potter. Harry Potter y este, y ahora seguramente no la he visto, la tengo que ver en una hueva terrible porque la primera no me gustó. No he visto en este momento Dundos. Sabía que haces eso, güey. No me gustó la primera. Mira, te voy a explicar un poco lo del Señor de los Anillos. A ver, el Señor de los Anillos yo no sabía que George Lucas había leído mucho a Tolkien. No tenía ese conocimiento cuando me llego a sentar a una butaca y sin ir a ver la película. Y es una historia del héroe muy parecida a la de Luke Skywalker. Es muy parecida, o sea, llegas con el viejito que es el granjero, exactamente, y después tienes al padrote que es el que se lo va a ligar. O sea, es muy parecido. Entonces dije, esto ya lo vi. Es que yo siento que la raíz, que se pueden parecer en forma, pero en fondo son muy distintas. O sea, siento que la moraleja de lo que te dice el Señor de los Anillos es muy distinto al de Star Wars. O sea, aquí Luke es un tipo que de nacimiento tiene una conexión especial con la fuerza. O sea, siento que lo que te aporta Frodo es que es un tipo que ni siquiera tenía por qué vivir esa experiencia y es de mucho sacrificio y de no ser especial y hacer algo muy especial y salvar el mundo. Entonces eso se me hace... El sacrificio de Luke es estar dispuesto casi a matar a su papá. Pero, bueno, al final de cuentas yo sentí eso. No estoy diciendo que esté correcto. No, y además... Porque además estoy muy lejano. O sea, la vi, no la gocé y no la recuerdo tanto y no vi ni la segunda ni la tercera. Ok. No, a ver, pero es que es algo y repito que nos gusta mucho llevar aquí como de bandera de la cinemafia. Todas, o sea, tu gusto es tu gusto, ya sabes. O sea, es muy molesto cuando mencionas y que te... Ah, no sabes de cine. Bueno, y tú sí. O sea, hay veces que conectas, hay veces que no, eso no te hace más conocedor o menos, ya sabes. Esa es la verdadera magia del cine. Sí, o sea que... Esa es la verdadera magia del cine. Hay cosas que te resuenan más por tu historia, hay cosas que no... Y para ti el mejor actor del mundo es Omar Chaparro. Date, ajá, al final del día. No hay manera de decirte que no. Claro. Esa es la magia del cine. Disfrutan lo que te gusta. Porque hay mucha gente que debe de amar las películas de Omar Chaparro. Muchísima gente, son taquilleras a madre. y te hacen disfrutar y lo que quieras. Y lo que yo siempre digo es que podemos hablar al respecto. Te puedo dar mis argumentos, me puedes dar los tuyos, no tenemos que pelearnos. Simplemente es compartir, discutir, crecer. Y además, es padrísimo ver a una persona, a mí me encanta, eso es lo que más me gusta de cuando hablo de cine con la gente. Pero una película emocionada, una persona emocionada contándote una película. Claro. Así sea No Manches Frida. Sí. Sí, sí, sí. O sea, o la que sea, eso es padrísimo. Y acabas diciendo, no, bueno, a mí no me gustó El Señor de los Anillos. Vi todas las de Harry Potter. De hecho, hice un junket de Harry Potter, el de Cuarón. ¿Y no? No conecté con ellas. Ok. Mi hermano es 16 años más chico que yo, entonces me tocaba llevarlo a ver las de Harry Potter y todo. Y si no, amo a Timothy Chalamet. Volvemos a Timothy Chalamet. ¿Cuál es la película más sobrevalorada para ti? A ver, estoy seguro que la apunté la película más rara en qué universo, película horario, película animada, tu opinión más impopular. Ah, dos también tengo. Ok, ok. Muy reciente. Ok. El Barbieheimer. ¿Las dos? Las dos, amigos. Ah, chingados. Las dos Barbie está sobrevaloradísima. Eso sí estoy de acuerdo. Está bien Barbie, está padre Barbie, tiene una muy buena actuación, desgraciadamente del hombre, para los que la defienden, este, en ese sentido. Y Oppenheimer es una buena película. No es una obra maestra y la mejor película en lo que va del siglo, una locura gigantesca. Es una muy buena película, muy bien actuada, muy bien dirigida. Desde mi punto de vista, no es ni la mejor película del año pasado. ¿A ti cuál fue? ¿Stone of Interest? No, no, no sé si, fíjate, una película chiquitita que se llama Vidas Pasadas, orísima, preciosa, que me volvió loco. A mí me gustó mucho. Gran película. Fue la película que más me movió emocionalmente. Sin lugar a dudas. Yo no podía dejar de llorar. No, no, no. ¿En serio? Te juro por Dios. Y el final me pegó muy cabrón. Es que es brutal, la película es perfecta. A mí me encantó, pero tampoco me enloqueció. O sea, me gustó mucho. A mí me vuelve. Me gustó más Perfect Days para eso. La escena del bar donde desaparece el marido, yo me acuerdo que estaba con las manos así. No, 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 no. Me movió muchísimo. Poor Things también. Me parece mucho mejor Poor Things. Nos vamos a ir medio rápido porque estamos en la película más infravalorada. Más gente debería conocer. Es una. Una aventura extraordinaria. Ok. Una aventura extraordinaria. Esa cuál es? Life of Pi. Ah, Life of Pi. Película que hypeaste mucho y te decepcionó. Todo lo nuevo, Star Wars y todo lo nuevo de Indiana Jones. Los amo con toda el alma y quitando el despertar de la fuerza de Rogue One que no es canónica. Claro. Todo lo demás es así de, güey, ¿por qué hicieron esto? Ok. A ver, película que quisieras desver. La última de Indiana Jones. Ok. Muy tan inigente. No, destruyeron un personaje que fue muy importante para muchas. No, no, qué final más estúpido. 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 Hicieron una tontería, indigno de un personaje tan grande. contrataron a un actor que había hecho un trabajo sumamente digno, director, que es Jeff Mangold, que había hecho muy bien con lo de Wolverine. No, no, terrible, terrible. O sea, no quisiera saber qué existía. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir a ti? Existente. Existente, sí. por Ricardo Casares. Me gustaría hacer algo de terror. Es muy mala. Fíjate, me voy a echar un trompo a la uña. Una secuela. La del Exorcista 2. Es una desgracia. Creo que veníamos de un gran lugar y cae. Ok. Ahí viene Mike Fenagan con esa... A rescatar el... Es que después del desastre que hicieron con Believers. Sí, sí, sí. Mike Fenagan creo que la puede llevar a un nivel muy interesante. Sí, sí. A ver, ¿qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida? Tendría que ser algo de U2 o de Foo Fighters. Ok. Rock. Algo de Killers. Foo Fighters. Ok. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Así que la trama sea medio... No sé, este... Jerry Maguire. Ok. Soy un güey apasionadísimo de mi trabajo. Me vuelve loco. La gran aventura de mi vida es mi chamba. Ah, muy bien. ¿Usas alguna frase de película en tu día a día? Sin duda. Hay dos personas en las que confío. Una soy yo, la otra no eres tú. No van a saber de qué película y no se los voy a decir porque la película es una desgracia, pero la frase es fantástica. Hay dos personas en las que confío. Una soy yo, la otra no eres tú. La dice un personaje de Nicolas Cage. Ok. A ver, si pudieras llevar a la pantalla alguna propiedad intelectual, ya sea un libro, un cómic, un hecho histórico, ¿cuál sería? El Caballo de Troya de JJ Benito. Ok. El primero es uno de mis libros favoritos. Para quien no lo conoce, trata de un... Viajero en el Tiempo, un... Algo de Jesús, ¿no? Un programa en Estados Unidos que tiene Cómo regresar al pasado y lo mandan a conocer a Jesucristo. Claro. Ah, chingona. Era uno de los libros favoritos de mi papá. Tenía ahí la colección de Caballo de Troya. Sí, sí. A ver, ¿cómo es ir al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué te pides de comer? Me gusta sentarme en medio arriba. Ok. En medio arribón. Pido una cubeta grande de palomitas. Grande. Ajá. Man. Mitad caramelo, mitad mantequilla. Ok. Y refresco grande también, que no quiero mi comida. ¿Qué refresco? Coca. Ok. Coca. Y este... Haces ruido, te ríes mucho, platicas. Comento. Comento. Es una buena escena. Está impresionante la edición. Opame. Ahora sí, o sea, comento. Yo hago... Regreso. Ajá, yo también hago comentarios puntuales. No exacto. Ajá. Pam. Qué bárbaro el diseño de producción, que qué bien está el vestuario. Ah, qué chingón. Ya le rompió el eje. Nada más, nada más. Tú y yo no nos esperamos sentar juntos. No, 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 no platico mucho. Es pim, 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 pim. Y si la película me está volviendo loco, o sea, sí, soy de manos de... Ajá. Eso... Muy expresivo. Que reacciones a la película no me molesta. De hecho, ahorita que vivía yo, cuando yo vivía en Estados Unidos, el gringo reacciona mucho a la película. Y eso me gusta, porque eleva las cosas. Sí, sí, sí. Pero ya cuando empieza alguien a hablar, no, no. Me saca de la ficción y se me caga. O sea, tú no la comentas, tú bajas de cortina y nada. A mí es no me hable, no me volteen a ver. Dos horas. Amo estar en el VIP por la comodidad, pero los meseros me sacan constantemente de la ficción. Porque están... Digo, su chamba, me los entiendo, pero qué molesto, cabrón. No, a mí sí me gusta Pam Pam. Sí, sí, yo igual. Sí, compartirlo. Sí. A ver, si podías... Vas, Anuar. Si podías escenar con una persona de Hollywood, viva o muerta, ¿con quién sería? Decía un personaje, ¿no? No, no, esa es la de a quién te llevarías de peda. Pero esa es, o sea, ¿con qué figura de Hollywood, vivo o muerta? Es Spielberg. Ok. Es Spielberg, que es el cine que yo he vivido, que me ha tocado, él es el creador. Vamos juntos, yo también voy a escenar. Ahora sí, ¿con qué personaje ficticio te irías de peda? No es ficticio, pero se hizo una película biográfica y me iría con el personaje de la película biográfica. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. ¡Qué peda! ¿Cómo no? ¡Claro! ¡Qué peda! Aviones, barcos, alcohol, modelo, todo. Eso sería más que peda. Eso sería una canal. Sí, 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 es una canal. Sí, vámonos. ¿Qué película crees que por su valor todo el mundo debería de ver? Me equivoqué, es la que les quería decir hace rato, Una aventura extraordinaria, The Life of Pi. Es una película preciosa de un chavillo que lo pierde todo y queda en las peores condiciones. ¿A la deriva? Y aún así sale adelante. Es de Ang Lee, creo. De Ang Lee. A ver, ¿cuál es la mejor película que viste últimamente? Creo que Vidas Pasadas o Poor Things. Las dos me volvieron locas. Incluso Anatomía de una caída. Ah, espectacular. También me parece brillante Anatomía de una caída porque tú estás siendo testigo de algo que la gente no sabe. No, no. Esas tres películas me volvieron loco. Y si pudieras tener un prop de una película en tu casa, ¿cuál sería? Tres. Vamos a tres. Ok. Un sable de luz. Ajá. ¿De quién? Ah, Luke. El de Luke. Un sable de luz, la patineta de de Marty McClendon. De Marty McClendon. De Marty McClendon. Y de Volver al Futuro. Antes que el de Lorian. Antes que el de Lorian, la patineta. No. Sí. O un traje de Iron Man. Iron Man. Si te metes a tu traje. Está increíble. Está increíble. Está chido y nunca lo habían dicho. Sí, sí. Oye, ya la última, que esta no estaba en la lista, pero nada más. ¿Alguna película que vaya a salir que te emocione mucho? Tengo muchísimas ganas de ver Deadpool y Wolverine. Y viene otra que tengo muchas ganas de ver. Ya no me acuerdo cuál es. Joker. Joker. Es correcto. A mí también. Es correcto de esas dos. Fíjate, son secuelas. ¿Qué? Son secuelas. Cada vez es más común que te mueras de ganas de ver una secuela, ¿no? Pues sí, ya tienes como el antecedente de que, o sea, por decir, lo que hizo Todd Phillips con Joker fue muy impresionante. Todos queremos ver ahora qué va a proponer. Es musical, suena arriesgado. ¿Qué película te gustaría dirigir? Creo que podría dirigir algo de James Bond. Siempre he tenido esa ilusión. O hacer algo de zombies en la Ciudad de México. Hubo un... Mexombies. Por ahí. No, no, no. Imagínate así zombies. Sí, ya te he entendido. Zombies en el... Cablebus y así... Sí, es más ambiciosa que sea en la ciudad, literalmente. Sí, 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 en la Ciudad de México. Sí. Así zombies en la Ciudad de México. Totalmente. Esta ciudad es un caos en muchas cosas, también es maravillosa. No, sí. Si hubiera una epidemia de zombie en México, valemos madre, güey. Somos demasiada población. Sería muy interesante. Sí. Ay, mi querido Rick, qué bueno tenerte aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias, amigos. Te extrañé mucho en los Oscars, por cierto. Pero el próximo año esperemos estar ahí. Ahí estaremos, sí, sí. Ahí estaremos. Esperamos que así sea. Pero bueno, como siempre, un honor. Me encantaron tus respuestas. Me encantó conocerte a través de tus favoritos. Por allá, sigan a Ricardo en sus redes. Síganlo en su canal de YouTube. Ricardo Casares TV. Cadena hermana de todos ustedes. Exacto. Comenten, compartan, platíquenos qué opinan de las elecciones de Rick. ¿Están de acuerdo con su odio al Señor de los Anillos? No, no es cierto. ¿Cómo? Su odio. Me aventó a los perros. Sí, sí, me aventó a los perros. ¿Está bien? No, discutamos sanamente. A ver, ¿cuál es una opinión impopular tuya? Opinión impopular. Que eres la reina de las opiniones impopulares. A mí, la Jennifer Aniston no la soporto. ¿No te gusta Friends? No me gusta Friends, además. No, tengo muchas, tengo muchas. Entonces, bueno. Son unos fregones, muchachos. Muchas gracias por mi. No, tú más, querido Rick. Bueno, suscríbanse, perros. Denle click en la pinche campanita. Suscríbanse y reciban todas las actualizaciones de la Cinemafia, ¿ok? Bueno, nos vemos al próximo episodio. Adiós, perros. No, no, no. No. No, no. 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 No